El lugar, descanso pleno, es tu lugar, colchonería, donde los sueños... Los protagonistas del video que se viene, a estas horas, ya están descansando en un colchón de descanso pleno. Es el lugar, con que hoy se te sueña... Te invitamos a ver el video. Esto sucedió hoy, domingo 23 de septiembre. Y llegó el día esperado por muchos, el día de la Media Maratón Pergamino, una nueva edición. ¿Contenta de nada? De nada, contento de todo. Sí, muy lindo, muy lindo de todo. Bueno, ¿quiénes están llegando? Ya llegaron, estos están tanchando los de los discas, ya llegaron la mayoría de los chicos que vinieron con el tema de la terapia pediátrica de los 3 kilómetros. Hay que felicitar a toda la gente que trabajó, a todos los organizadores, porque estuvo todo de primera. Todos los que corrieron los 3 kilómetros estuvieron aportando, colaborando, ayudando a la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital San José de Pergamino. Importantes avances se pueden hacer allí. Estuvimos hace poco con el doctor Argento y seguramente después de esta media maratón, en pocas semanas, en pocos meses, estaremos ahí una vez más para mostrar todo lo que se ha podido comprar o adquirir para la terapia intensiva pediátrica del Hospital. Seguramente vamos a estar allí con Ana Di Santo, con Julia Guerrini, con Gustavo Ginestra y por supuesto con el doctor Sebastián Argento. ¿Cómo va? Bien, muy contento, muy contento. ¿Es que recién arranca? Sí, recién arranca, vamos a seguir, esto es, vamos a seguir metiéndole pila. Hay muchas emociones y vos salimos por duro. Sí, estamos esperando, estamos esperando que lleguen los de los 21, premios, va a haber premio para los chicos. La verdad que sí, muy contento, muy contento. Eso es lo que hay que hacer, es mostrarle a la gente que ha colaborado y lo que se recauda y qué se invierte. Así que después te invitamos dentro del servicio de terapia intensiva para mostrar qué aparato hemos comprado con lo que hemos recaudado. Bueno, buenas dudas. Tío, venido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, el hijo de ese. ¿Cómo estás? Santiago, Guido y Juanito con su mamá colaborando también, mirá. Muy bien. La única mamá que no colabora es Karina, no es. Es focal, apocridad, en la obra. Ahí está, no colabora. La escuchamos, la escuchamos a Karina. Muy bonita, ¿no? Buenas vistas a la mañana. Buenas vistas. Gracias. 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 Hola. Preséntame. Bueno, Diego. Preséntame, conducimos. Buen día. Bueno, acá estamos, el grupo Vintas de tercera edad del parque municipal. Nosotros hacemos gimnasia, los martes y jueves, de 3 a 4, ¿sí? Así que, bueno, nos reunimos, hoy para los 3K, en este evento solidario. Les voy a presentar a mis alumnos. Virginia. Grego para las chicas. Oh, qué emoción. Diego, el marco de los 3K. Irma. Cristina. Nancy. Alicia. Muy bien. Y todos somos... Vintas. El grupo Vintas. Y toda la onda. El subsecretario de deportes, Agustín Buscaglia, charlando ahí con Moschetti. Juancito Frigulietti fumándose un cigarrillo. ¿Vin? 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 Hola, Juan. Hola, Juan. ¿Vin? 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 Hola, del Valle, querido. ¿Cómo estás? Ven a correr, ven a colaborar. No, yo... No, mentira. Vos está la madrileña tomando un café. Vino, vine, 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 que lo vi pasar a mi hermano y vine, a verle. Ahí se corre, ahí se hace el deporte. Olvidá. Nosotros vamos a la madrileña. Yo me voy a la madrileña. Y bueno, a pocos metros de la carpa estaba la madrileña y caímos en la tentación. En esta esquina que ya es de las mejores que tiene Pergamino en gastronomía y también en estética. Seguimos recorriendo la maratón a la manera nuestra, viendo un poco cómo se vivió alrededor de todo esto, porque claro, había mucha gente corriendo y nosotros estábamos allí, en el punto de salida, en el punto de llegada. Hay que colaborar con la ciudad, los perritos que son parte de la ciudad. Excelente iniciativa de Mascotas Pergamino, por los perritos, para adoptar, no para comprar. Ya vamos a profundizar mucho más en este tema, en algún otro video de 100% Pergamino. Escuchame, te viniste a la barra de tránsito. Vos acá, vos, el caradurro. Un caradurro, un caradurro. Un campana, ¿te lo corré? No, ya corrí. Ah, ya corrí lo que hice. El permitido, el permitido, el permitido. Te lo ganás. Bueno, ¿todavía colaborando igual? Todo bien. ¿Fuiste a la mierda, no, Che? No fui. No, no había tenido que correr hoy, no. Yo tenía que venir a filmar, no. Así que pedimos perdón a la gente de Pequenaya, a la tertulia. Te esperaba la chica, me parecía. No, no, sí. Qué chica me va a esperar. Bueno, colaborando acá. Esto es muy, muy... Aparte de estar corriendo, estás colaborando con la sala de pediatría del hospital. Sí. Bueno, Marco. Bueno. Genial, genial. Acá te corrías, acá te rotando. A ver, acá te miras. ¿Cómo va? Antes el Vasco ya balsa, nada más. Uy, no le llamé, a ver, ya aparece todavía. Ah, vaya. Es un trago primordial. Es un trago más que primordiales, son tragos que podés tomar durante todo el año naturales. Ah, bien. Con, tenés de apio, de jengibre. Ah, de apio. Sale mucho el apio, me dije. No se puso como de nuevo. Es para recuperar, digamos, después de correr y eso. El apio te pone... Antes, antes y después. El apio, vamos con el apio. Buen día, señor. ¿Bien? ¿Está vendiendo algo con la gente acá? Acá hay un peguedista. ¿De una carrera? ¿De un año? El hijo del Valle. El hijo no, él es el padre Miguel. Ya quedó... Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, se ve igual, con la carrera acá. Son días de fiesta esto, que tenemos que vivir todos, acercarnos, aunque no corramos, colaborar, comprar algo, estar ahí simplemente para disfrutar, en el caso del día de hoy, de una mañana espléndida, con mucha buena energía, con muchas ganas de ayudar también, de colaborar con la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital San José de Pergamino. Nos quedamos con este resumen y nos quedamos con la que fue para nosotros la imagen, la foto del día. No sé quién la sacó, pedimos disculpas, igualmente alguien va a comentar en este video y nos va a decir quién fue, pero esta es la imagen del día. Felicitaciones a todos, organizadores, colaboradores y a los atletas, a todos los que participaron de esta media Maratón Pergamino 2018. Todo Cerca, somos representantes de agua mineral en Villa del Sur, en botellones de 20 y 12 litros, para casas de familias y empresas. Contamos con equipos frío-calor, todo cerca, distribuyendo productos de calidad y marcas de prestigio. Envíos a domicilio sin cargo, llamanos al 2477-41-1775 o vení a Ruta 8 y Beltrán. Todo Cerca, distribuyendo calidad. Presenta este momento en 100% Pergamino, Portecar. Estamos en Fomento Centenario. Hay folclore en Centenario, vamos a entrar. Domingo 23 de septiembre de 2018. Este es el encuentro de folclore. Bellas Artes, te encuentra bailando. Tengo el corazón herido por dos espinas clavadas, el verde de tus ojos y aquel adiós sin palabras. ¿Qué está pasando? ¿Qué les parece esto? ¿Está espectacular? Genial, divino todo. Ahora nos toca bailar a nosotros. Hay mucha gente, creo que se superó la expectativa, pero va a venir más gente porque nos toca bailar a nosotros. Ah, claro, hay cola, hay cola. Ahí está increíble, ahí está increíble. ¿Están felices? La verdad es que sí, está moviñito el clima. Estamos esperando bailar para comer las tortas fritas. No se puede bailar con la patria. No, no, por eso estamos aguantando. Bueno, chau chicos. Chau. Ahí están las tortas fritas. Ahí está Mechi Porcel. Próximamente será declarada pergaminense sobresaliente. Te convidamos. A su lado, Candelaria Torres. Entre las caras nuestras de las tortas fritas, somos... Vamos, a ver, una sonrisa acá para la cámara. ¡Au! ¡Au! ¡Hagan todo así! ¡Au, un efecto broma! ¡Bajajajajaja! ¡Bajajajajaja! ¡Au! ¡Bajajaja! ¿Así se preparan para salir al escenario? ¡Sí! ¡Au! Todo listo para vivir una jornada 100% inolvidable a puro folclore. A la mañana tempranito, a las 11 de la mañana y ahora me quedé a disfrutar de la muestra del festival entero. Bueno, acá hay una grosa. Sí, 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 voy a servir y nada. Esto era parte del nacional de ahora. Bueno, ¿me la llamás vos que tenés contacto? Cómo no. Le doy el paso. A Pergamino. A mí me encanta venir a Pergamino, me encanta ver cómo mantienen viva la llama de la tradición, es una cosa que me fascina. Yo quiero aclarar dos cosas fundamentales. Bueno, tres, porque primero resaltar la labor de esta organización. Segundo, decirles que, para que quede claro, para que no haya conclusiones, que si bien en este momento yo estoy desempeñando el rol de directora del ballet por proyecto nacional, en este caso he venido como Silvia Servini. No como la directora del ballet nacional, porque es un trámite totalmente personal de los organizadores. ¿Cómo está el evento? ¿Cómo está pasando? Es hermoso. Es hermoso. La verdad que en la tarde. ¿Ya bailó la...? Sí, ya bailó. Muy bien, gracias a Dios, muy bonito todo lo que vimos. Con amigos, sí, amigos y compañeros también de Folclore, excompañeros. ¡Adiós! Por supuesto también, excelente servicio de cantina, con cosas riquísimas. Y la atención esmeradísima de Marisa Frigulietti. Y el bebé que nunca falta y se lleva todas las miradas. En este momento lo están haciendo un precalentamiento. Este es el precalentamiento y nos metimos en el medio. Miren cuánta alegría, cuántas sonrisas. ¡Ay, no! Cuánta buena energía ahí, en el medio de la pista. ¡Ah, bueno! Los reciclos de la Torbaja, ¿no? ¿Esto para qué es? Un formatín. Un formatín. Un formatín, ¿no? Un formatín, ¿no? Y además decirles que yo tengo acá mi querida hermana, amiga del alma, por la cual conocí y amé Pergamino siempre, que es Mechi por ser, flamante, pergaminense... Sobresaliente. Sobresaliente. ahora, aparte estoy a mí ¡Ah! Bueno, felicitaciones Bueno, así comparábamos no, eso fue a las comparaciones pero ya que está el folclore y el tango son nuestra música pero sin embargo sí, el folclore es como que pega más, en los chicos fundamentalmente, es como que lo atrapamos desde el chico, lo atrapamos con el folclore y con el tango corta más Yo creo que eso tiene que ver con la mirada del maestro creo que si hay buenos maestros los chicos se quedan si el maestro flexibiliza y adapta las metodologías a la necesidad de los chicos los pueblos van cambiando los medios de comunicación van cambiando por lo tanto sus expresiones también van cambiando entonces hay que estar alerta, saber mucho conocer mucho las raíces para que los chicos no se vean y yo no creo para nada que se esté perdiendo el folclore a lo mejor se pierden algunos códigos que son muy antiguos eso ha sucedido siempre pero esos códigos se van transformando entonces el folclore no se pierde menos mientras haya guardianes como los que ustedes tienen no quiero hacer una comparación con el tango son dos géneros nuestros que hay que defender y amamos lo que pasa es que hay distintas cosas el tango fue y vino ya como una cosa con un modelo muy for export el tango tiene otro ámbito en donde se practica así como el folclore se practica hasta... nosotros tenemos en Chamical en la Rioja la capital del tango es la capital riojana del tango y Chamical en medio de los llanos riojanos o sea, no comparemos convivamos convivamos convivamos, ahí está es su casa gracias, ya lo creo gracias gracias ¿qué puedo decir? una cosa, solo una cosa gracias ustedes preguntan siempre ¿cómo se hace para ser feliz? es solo esto ¿qué puedo decir? ¿qué puedo decir? ¡Aplausos! Esta nota de 100% Pergamino la viste mejor con Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien Avenida de Mayo 553 Yo he escuchado a los Gómez con mi hija que es fanática de los Gómez ¿Serio? Nunca lo escuchó y es fanática Ahora cuando lo escucho... Porque Ariel es vecino mío y toda la noche escuchamos los mensajes Rosa de loco Derecho espectáculo 550 pesos ¡Claro! ¡Claro! ¿Vos viniste a verlo? ¿Come? Sí, claro, son la versión local de los Rodríguez ¡Fuerza! 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 ¿La voz? ¿Cómo está la voz? ¿Cómo está la voz? ¡Fuerza! Vos viniste a verlo con... ¡Fuerza! ¿No? ¿Te marcó? ¿Te escuchabas? Marcó desde décimo la época ¿Le vas a enseñar a la belleza de tu hijo? ¡Te contate que me fueron los vos! Ahora le quiero explicar una vez que empiecen y les voy a contar la historia ¡Fuerza! 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 ¿Te escuchas los mensajes, no? Por supuesto, del 95 más o menos ya lo estamos viendo Dime ¿Qué ha sido? ¿La voz de los gomes? 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 Si, totalmente a toda la noche ¿Vos vas a decir? Sí, sí, sí ¿Todas las noches? Sí, toda la noche toca ahora ¿Por qué? ¡Los gomes! ¡Ven! 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 ¡Container con personas para ver los gomes! Mirá el movimiento que hay ¡tienen todo por acá! Impresionante la Gómez, impresionante la Gómez ¿Cómo le pasa acá con Gordillo? Ahora viene a Lucome y después... Obvio, por eso vinimos Seguidores de siempre Si el de Brito Gómez se queda sin aire, viste, porque está... Está grande RCP asegurado Vamos a estar atentos De Brito Gómez, ¿es una vuelta esperada o inesperada? Muy esperada Muy, muy necesitado de escuchar a los Gómez Lo que pasa es que nunca los había escuchado, va a ser mi primera vez con los Gómez Y capaz que es la última Y capaz que sí Pero vamos a ver, vamos a disfrutarlo Por lo menos estamos disfrutando, traguito Que es un muy buen traguito Y tenemos a la única fan que quedó de aquellos tiempos, de los Gómez La única que le da la cara, le da mucho Bueno, pero viste Han envejecido y el corazón se le ha arrugado Yo no Vos estás igual, estás mejor Sigo con el corazón latente Sigo con el corazón latente La única fan de los Gómez ¡Guanten los Gómez! Vamos, ídolo Bueno, se viene el show Acomodando lo último El Egrito Gómez ahí Para dar comienzo al espectáculo Después de 20 años Vuelven los Gómez ¿Pero qué pasaba en las primeras horas de la tarde? Faltan minutos Para el regreso de los Gómez Lo más esperado 20 años ¿Cómo te encontrás? ¿Cuánto faltan? 3 horas ¿Cómo te encontrás, Nero? Estás muy bien Estás muy bien De cantar Pero bueno ¿Qué pasó? Se me fue la voz Se me fue la voz La voz Un par de horas Amor Me dijeron que tome té de oreja, ¿no? No sabes, no, por Dios No, boludo ¿Qué te pasó? ¿No se nos mueve? Muy fuerte, muy fuerte ¡Nico! Se quedó sin vos Hablame un poquito ¿Qué hacemos? Voy a intentar hacer un té No sé Nosotros nos reímos pero es grave, ¿no? Es grave Algo va a salir Algo va a salir ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Faltan dos horas! No, algo va a salir Buenas noches ¿Qué tal? Bueno, hace bastante tiempo que no hacíamos nada Y hoy vamos a hacer algo Tengo la voz un poco de la emoción y desde ya tanto ahí Pero bueno Queríamos dejar de todo por el momento La esposa de Andaluz ¿Ves? ¿Está nerviosa? Díos de Andaluz ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás contenta con el regreso? Sí, llegué justito. ¿Fue inesperado o vos pensabas ya hace años que lo venía a tirar? Fue inesperado, inesperado. ¿De golpe? De golpe. Muy bien. ¿Y acá está el dedito de dónde? Muy bien. Igual a papá. Igual, igual a papá. Igual, igual. Toca batería, toca guitarra, piano, todo. Ahí está. Preparamos y paramos. Y empezá a tocar. ¡Saldra! ¡Saldra! Su vestido blanco. ¡Saldra! ¡Saldra! ¡Vamos! Natural y autor y de prensa. La música bella, no se escucha. No me olvidaré. ¡Vamos! 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 Bueno, Leo, ¿qué tal? ¿Conforme con la cocción? Sí, la voz salió. No, salió muy bien así. Nico, sensaciones después de emoción. Emoción, emoción. Mucha gente emocionada, nostálgica porque se recordaba a los 15 años, 16, 17. Revivimos toda una primavera de hijas épocas. Bueno, pero yo creo que tienen que seguir esto. La Cámara de la Ciudad Neto recién arranca. Este fue el primer paso de unos cuatro shows que seguramente van a... Hubo mucho apoyo de gente que nos quiere. Porque si no, no nos hubiera prohibido estar en otro lugar. Yo tuvimos que mirarlo de pie acá porque no teníamos un mal lugar acá con los chicos. De pie. Salió, salió. Salió, decía adiós. Así que bueno. No, no, esperamos. Están disponibles para tocar en bares y fiestas privadas. Ahí van a estar. Ahí vamos a estar, sí, sí. Hablan con vos y... Ah, conmigo tienen que hablar. Tienen que hablar con vos. Sí, y después lo que se recaude de cada contratación, vos te organizás a ver a qué organismo lo donamos. ¿Te parece? Ah, bueno. O sea, que no solo van a tener los bombes, sino que van a estar colaborando con algún... O sea, lo que ustedes sacan en un... Con algún comedor, con... Es un granito de arena. Sí, sí. O sea, que los... Los jóvenes son solidarios. Muy bien. Los jóvenes son solidarios. Ven, ven, ven. Ves cómo está el negro. Está enchufadís. Entonces vos, vos vas a ser el que... Bien. Gente que lo contrate o que pague entrada para darlo, esa plata se destina a un lugar que... A la institución que vos quieras y que vos creas que... Que sirva nuestro granito de arena para ayudar. No, 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 no. ¿Vos estás 13 años? Ahora el 22. El 22. Bueno, vení porque el chico de la... La crema mina tiene un regalo para vos. Este es el recorte. Y para ver. No, 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 no. Hasta... Te van a hacer un regalo. Este es para el que teñe. Para el compañero. La crema mina pero está hecho en la marina de arena. Está hecho en la marina de arena. Publicado por el confinitario de la marina. ¿Cuándo? Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece por la vuelta hoy. Aunque no haya escuchado el tema, se lo merece. Alberto y por ahora no lo pudiste escuchar. No lo pude escuchar por ahora. Los chicos, los gomes... No sé si lo sabés. Todos los shows que hagan a partir de ahora, son todos a lo difícil. Ah, no sé. Me parece barba. Muy bien. Encanté los gomes, eh. Encanté los gomes, eh. Muchas gracias. No, 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 no. Mañana. Mañana. Mañana saludamos. Con el pan y con los gomes. Goza de loco. Ahora, Nico, fuiste el responsable de traer corchos de nuevo al pergamino. Está ahora como nunca. En suplendor. En suplendor. Y bueno. Y viste responsable de traer nuevamente a los gomes. No, no. El gome fuiste bueno. No, no. Con la nota que hiciste. Una notita y ustedes se incentivaron. Bueno, sí, sí, sí. Pero bueno. Está con los retos trayendo cosas, rescatando cosas del pasado que nos movieron sentimientos y que están ahora, Flor, despídete. Sí, sí. Sólo de verdad que está vos. No, a vos. Bueno. Chao, Nico. Y así terminaba la noche del 21 de septiembre en la última cuadra de la peatonal. Que está hermosa. Con la primavera comenzando. Con los gomes otra vez cantando. Y a partir de ahora, beneficio. Con el vecino de la misma cuadra obsequiándole una torta al cantante, Ariel Gómez. Que estaba pasando por algunos inconvenientes de salud. Y que este viernes recibió el cariño de todo lo que fueron a escucharlo cantar. La buena energía de la gente, los vecinos y la música. Lo ponen otra vez en la cancha. Porque hay mucho para hacer todavía. Y Matías ahí, a pocos metros de corchos. Que también colabora a diario con varios comedores. Quizá no le guste que lo haga público. Pero todos los días con sus productos, con sus facturas, con el pan. Llega a lugares donde más necesitan. Los gomes a partir de ahora también pueden ser contratados. Y van a estar tocando a beneficio. Así se convive en la última cuadra de la peatonal. Con estos dos amigos, con sus dos locales gastronómicos. Y con la mejor onda, con la mejor energía. Para comenzar esta primavera 2018. Nos quedamos con la Plaza Merced, con la última cuadra de la peatonal. Deseándoles una feliz primavera 2018. El lugar, descanso pleno, es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso pleno, es el lugar. Con que usted sueña, cuando se reina. Colchonería, descanso pleno. Visitanos en Avenida Velesar Fiel 599, Pergamino.